Le damos la bienvenida, doctor. Espero que sea una aprovechosa ponencia para todos. Puede activar su micro. Buenos días con todos los presentes. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Los estamos escuchando. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Listo. Bueno, buenos días con todos los presentes. Gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes algunos conocimientos, algunas experiencias y, bueno, ser parte de este curso de tópicos de selectos de medicina. Bueno, soy Juan Diego Podestas Céspedes. Como ya me presentaron, soy médico asistente del Hospital Revaliante, actualmente trabajando en la emergencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante frecuente, sobre todo a nivel de la emergencia, y es una de las causas por las cuales van a encontrar bastantes atenciones en los pacientes, ¿no? Sea cual sea el ámbito y en el lugar donde estén, que es pancreatitis aguda. Bastantes cosas se pueden hablar del tema. De hecho, han habido muchos cambios en los últimos años en cuanto a lo que viene a ser el tratamiento. Pero lo más importante es que tengan un concepto muy claro de cómo es que se evalúan a los pacientes, cómo hay que categorizarlos, cómo hay que determinar su grado de severidad para nosotros intervenir de manera oportuna y evitar las complicaciones respectivas que puedan llevar a la mortalidad de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes es saber específicamente de qué se trata, ¿no? Como su nombre lo dice, es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, netamente asociado a, pues básicamente lo que viene a ser esto, una producción de factores proinflamatorios, que posteriormente van a llevar a una injuria local y después de eso van a llevar a un compromiso sistémico inflamatorio, lo cual va a pulsar netamente en la falla orgánica, ¿no? Es una de las causas, las transintestinales más frecuentes de atención en la emergencia. Si vemos incidencias en cuanto, por ejemplo, a poblaciones como Estados Unidos, en donde tienen mejor registradas estos casos, hablan de más o menos unos 5 por 30 casos sobre 100.000 estos pacientes, ¿no? Y esto obviamente va en aumento porque hay una tendencia hacia lo que vienen a ser los factores, que podrían predisponer hacia esta enfermedad, ¿no? Llámese obesidad o llámese la presencia de lo que vienen a ser los cálculos filiales, ¿no? Como notarán, si hacemos un promedio de la mortalidad de los pacientes que tenemos esto con un caso de pancreatitis aguda, alrededor del 5% realmente llega a presentar una mortalidad. Si lo categorizamos en la severidad del cuadro, la mayoría de las veces, los pacientes terminan más bien esto, teniendo una supervivencia bastante importante porque el problema no suele ser tan severo. La mayoría de las veces es un problema leve, ¿no? Pero si es que nosotros presentamos casos severos, la mortalidad puede aumentar bastante, ¿no? Hablamos de casi 15% de los pacientes que pueden presentar mortalidad. Sin embargo, eso puede aumentar, ¿no? Ustedes ya verán en las siguientes diapositivas que la mortalidad puede aumentar porque en los casos severos se pueden sobreagregar muchos factores que pueden dar ese aumento de la mortalidad, ¿no? Una edad promedio que se cataloga en relación a los pacientes con pancreatitis aguda, sobre todo las más frecuentes de las causas como las biliar... ¿Aló, doctor? Disculpe. ¿Eso del cual? ¿Eso escucha? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Estamos escuchando. Ya. Ok. Entonces, esto... Tenemos que la edad promedio es alrededor de 40 a 50 años. La predominancia es más sobre todo a nivel de los varones. Entonces, la causa... Si dividimos, en todo caso, por etiología, la causa biliar suele ser mucho más frecuente en las mujeres. No sé si en algún momento han visto lo que son las cuatro Fs en relación a las causas de colelitiasis, ¿no? Las mujeres de 40 años, fértiles, que tienen un grado de obesidad, ¿no? Esa es la tendencia mayor a hacer cuadros biliares, ¿no? Y el tema del alcohol, más que todo, va en poblaciones desarrolladas, ¿no? Que tiende a ser una... Incluso en estos pacientes, en estas poblaciones, un tema bastante frecuente, ¿no? Como les dije, los casos leyes pueden ser alrededor del 85% de los casos y el 75-85% de los casos tiene una causa conocida, ¿no? Que eso es una cosa muy importante porque, de acuerdo a ello, podemos determinar cuál puede ser la acción para prevenir nuevamente un cuadro de pancreatitis o, en todo caso, evitar la progresión a la severidad, ¿no? Patiologías, tenemos varias. Sin embargo, la más frecuente que ustedes van a ver es la biliar, netamente, ¿no? En otras poblaciones, no tanto en las nuestras, pero quizás en países más desarrollados, el alcohol abarca un porcentaje bastante alto también. Sin embargo, ustedes también tienen que conocer que alrededor del 15-20% de los pacientes tienen un origen idiopático, ¿no? O sea, que inicialmente no vamos a encontrar una causa específica del problema, ¿no? Sin embargo, si ahondamos un poco más en estos pacientes, se le hacen algunos estudios, sobre todo, imaginológicos, para poder abarcar esto, para poder abarcar mayores causas, o en todo caso, causas ocultas. Y también se piensa que en estos pacientes idiopáticos, alrededor del 70% terminan siendo coleocolitiasis ocultas, ¿no? O microlitiasis. Sin embargo, también hay otras causas bastante específicas y poco frecuentes, ¿no? Ejemplo, ¿no? Aquellos pacientes que cursan con hipertriliceridemia, se dice que alrededor de los pacientes que cursan con unas triliceridias mayores de 1.000, tienen una posibilidad muy alta de hacer un cuadro de pancreatitis aguda, asociado a hipertriliceridemia, ¿no? En otros casos, por ejemplo, tenemos también aquellos pacientes que hacen obstrucción de los canalículos pancreáticos en relación a depósitos de calcio, ¿no? Y esto se suele dar en pacientes con hipercalcemia, ¿no? Otras causas también, otras específicas, por ejemplo, aquellos pacientes que han sufrido un trauma bastante severo, ¿no? Puesto que recuerdan que el páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿no? Al final de cuentas, es un órgano que está bastante oculto detrás de todos los órganos abdominales, y que para que lleguemos a comprometerlo de manera directa, por medio de un traumatismo es poco frecuente, pero puede pasar, ¿no? También podrían asociarlo, ¿no? Algunos procedimientos específicos gastroenterológicos en donde se manipulan las vías biliares y también los canalículos pancreáticos, como lo que viene a ser la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, o más conocida como CEPRE, ¿no? En estos procedimientos también podemos tener una posibilidad de hacer una pancreatitis post-procedimiento, ¿no? Algunos medicamentos, un poco más raros, se han descrito que podrían tener una acción directa en relación a daño pancreático, ¿no? Y posteriormente la debida inflamación, como la 6-mercatopurina o la cetriopina. Sin embargo, hay otros medicamentos que, si bien no se conoce directamente su daño específico, se ha visto que podrían influenciar en la aparición de una pancreatitis idiopática, por ejemplo, furosemida, por ejemplo, sulfonamidas, o el vacío valproico, que son medicamentos que podemos utilizar de manera, esto, o quizás más frecuente que los dos primeros, ¿no? Algunas causas también obstructivas de los canalículos biliares no necesariamente tienen que ser asociados a litiasis, sino que también podrían ser asociados a netamente caracteres anatómicos diferentes, o en todo caso, la aparición de tumores pancreatobiliares, ¿no? El quiste colérico también es algo que deberíamos contemplar en aquellos pacientes que sospechemos un cuadro de dolor abdominal, una más a nivel de hipocondrio derecho, ¿no? Y que esto lleve a un cuadro de ictericia posteriormente, ¿no? Entre las causas infecciosas, que también es poco frecuente y que suele darse más descrito en pacientes pediátricos, a algunos pacientes, a algunos, dentro de las etiologías infecciosas, las virales tienden a ser las más frecuentes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de casos de parotiditis, infección por virus de hepatitis B, citomegalovirus, VIH, coxagivirus o herpesvirus, ¿no? Sobre todo los que causan el herpes zóster o el herpes simple, ¿no? Sin embargo, también podríamos encontrar otros gérmenes como lesionela, como micoplasma, ¿no? Cosas un poco menos frecuentes, ¿no? Sin embargo, es una causa a considerar cuando tengamos pacientes que no tienen un comportamiento característico, ¿no? Se dice, por ejemplo, que estos pacientes tienden a ser causas de pancreatitis, pero la mayoría de las veces o poco dolorosas o indoloras, ¿no? Es una cosa que es importante describir. La isquemia pancreática también se puede dar, sobre todo en aquellos pacientes con procesos vasculíticos o trombosis mesentérica, que también es importante recordar en algunos contextos especiales. Causas autoinmunes como pacientes asociados a enfermedad por IgG4, que es algo un poco menos frecuente, o en todo caso pacientes con síndrome de Sjögren, que es un cuadro autoinmune importante que compromete glándulas exocrinas y endocrinas, ¿no? Y en algunos casos también se han reportado tendencias genéticas que podrían influenciar a obstrucción o activación rápida de lo que viene a ser las enzimas pancreáticas, generando obviamente un cuadro inflamatorio rápidamente activado, ¿no? Que son aquellos pacientes que debemos sospechar, sobre todo en los casos en donde tengamos recurrencia de la enfermedad y que hayamos descartado, obviamente, todas las causas previas que he mencionado, ¿no? Dentro de la fisiopatología, bueno, debemos recordar que cada una de las causas que hemos descrito, llámense las biliares como las más frecuentes, el alcohol, las causas asociadas a procesos obstructivos, ¿qué es lo que van a generar? Van a generar dos cosas importantes, ¿no? Uno, como lo decíamos, es la estasis del flujo de lo que viene a ser la secreción pancreática, esto, exocrina, ¿no? Como lo que vienen a ser las enzimas pancreáticas necesarias para la digestión en el tubo intestinal. Y lo otro que van a ser, en algunos casos, es la activación rápida y previa de lo que vienen a ser las enzimas pancreáticas. Entonces, la acción va a ser netamente a nivel del tejido pancreático, ¿no? Cuando debería, en todo caso, ser a nivel del tubo digestivo, una vez que hayan sido secretados, ¿no? Estas dos partes importantes que ocurren dentro de cualquiera de los casos descritos, de cualquiera de las etiologías descritas, van a conllevar netamente a una injuria pancreática, ¿no? Dentro de la injuria pancreática, entonces, una vez que tengamos injuria a nivel celular, como la mayoría de nosotros sabemos, esto va a activar rápidamente vías proinflamatorias, ¿no? Y esto va a generar factores importantes, como el TNFA-alpha, ¿no? O el IL-1, que son factores, son citoquines proinflamatorias importantes, y que obviamente van a ser el primer paso de lo que viene a ser la cascada inflamatoria, ¿no? Producción de muchos factores inflamatorios que rápidamente se van a producir y se van a propagar en todo nuestro sistema, finalmente conllevando a lo que nosotros llamamos el síndrome de inflamatorio sistémico, ¿no? Básicamente el SIRS, ¿no? Esto, obviamente, al final de cuentas, va a conllevar a distintas condiciones que van a plantear esta disfunción orgánica, ¿no? Netamente hablando de hipoperfusión, hablando de daño directo vascular, hablando de daño directo del órgano, y pues esto podría llevar netamente a la mortalidad del paciente, ¿no? Tenemos dos fases que hay que reconocer, entonces ahora que estamos hablando de que la pancreatitis es netamente un cuadro inflamatorio muy importante, ¿no? Tenemos una fase temprana que es la que ocurre usualmente en la primera semana, ¿no? Y es la que la mayoría de las veces nosotros vamos a encontrar, en la que la mayoría de las veces vamos a encontrar a los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Como vimos netamente en el cuadro de la fisiopatología de la pancreatitis, es que va a haber una respuesta del mismo paciente, ¿no? hacia lo que viene a ser la injuria pancrática. Estamos hablando netamente del cuadro proinflamatorio, ¿no? Ocurrirá lo que se llama la cascada de citoquinas en relación al SIRS, ¿no? Y esto podría, si es que nosotros no lo manejamos o no lo reconocemos de manera adecuada en los primeros días, podría llevar a lo que es la falla orgánica y posteriormente a lo que viene a ser mayor severidad del cuadro, ¿no? Sin embargo, una de las cosas más importantes es que si nosotros reconocemos de manera oportuna la fase temprana de la enfermedad e intervenimos, vamos a realizar esto, la mayoría de las veces vamos a tener un resultado exitoso en el tratamiento del paciente, ¿no? Como podemos ver, si nosotros iniciamos el tratamiento, el 80% de los pacientes rápidamente podrían salir de ese cuadro, ¿no? Es importante, obviamente, entonces hacer el tratamiento durante esta primera fase. ¿Qué pasa en todo caso con otros pacientes que no tienen esa misma suerte, ¿no? Entran a lo que se llama la fase tardía de la enfermedad, que esta fase puede durar de semanas hasta meses, ¿no? Hay que recordar que, pues, para la fase tardía, los pacientes que se ven dentro de esta fase son aquellos que están con un cuadro de pancreatitis aguda moderadamente severa o severa, ¿no? Hay una persistencia de lo que nosotros esto llamamos el CIRS, ¿no? Posteriormente llevando a distintos trastornos específicos de la enfermedad como daños orgánicos o en todo caso complicaciones locales, ¿no? Y esto puede posteriormente determinar mayor severidad del cuadro, ¿no? Ahora, el tratamiento en la fase tardía depende ya no solamente de disminuir lo que viene a ser el cuadro inflamatorio de la enfermedad, sino que también depende del manejo de las complicaciones locales, ¿no? Por lo tanto, tenemos que determinar criterios clínicos y criterios morfológicos para manejar el tratamiento de estas pacientes que en fase tardía, ¿no? Tenemos, entonces, dos tipos de pancreatitis aguda. Tenemos, bajo estas fases, ¿no? que reconocer dos características importantes, ¿no? Uno es reconocer que el páncreas inicialmente en la parte inflamatoria netamente, lo que va a generar es una extravasación de fluido, ¿no? Y que esto se va a manifestar en el edema pancreático. Es por eso que la primera fase es reconocida como una, bueno, el primer tipo de pancreatitis es reconocida como un tipo intersticial edematoso, ¿no? Netamente, acá hablamos del edema inflamatorio asociado a la actividad proinflamatoria de la enfermedad y lo podemos ver básicamente con un agrandamiento difuso o localizado pancreático o peripancreático, ¿no? Si es, este es el cuadro mucho, es el tipo más frecuente de la enfermedad, ¿no? Acá vamos a ver que el 80 al 85% de los pacientes pueden cursar con este tipo de pancreatitis, ¿no? Y que la mayoría de las veces pues tiende a ser una fase que no, esto lleva mayores complicaciones si es que se hace la intervención oportuna, ¿no? Sin embargo, también tenemos el 15 al 20% de los pacientes que entran a una fase inicialmente más complicada, ¿no? En donde el cuadro inflamatorio es tan severo que finalmente lleva a hipoperfusión pancreática y eso se manifiesta en necrosis, ¿no? Entonces, el segundo tipo de pancreatitis aguda es la pancreatitis necrotizante, ¿no? Esto involucra no solamente al páncreas sino que también puede posteriormente si la extensión es mucho mayor abarcar tejidos peripancreáticos, ¿no? Y esto abarca incluso mayores complicaciones, ¿no? O sea, la tendencia a un paciente que tiene una pancreatitis necrotizante es en el 30 a 35% de los casos presentar alguna complicación sobreagregada, lo cual manifiesta la importancia del manejo permanente y consecutivo de estos pacientes, ¿no? Que tienen que estar bastante monitorizados, ¿no? A pesar de que pueda aparecer en algunos casos de que están relativamente estables, ellos pueden rápidamente complicarse, ¿no? ¿Cuál es la presentación clínica de una pancreatitis? Y esto sí creo que debe quedar bastante claro porque es lo que van a ver en los hospitales, ¿no? Inicialmente, como ustedes saben, hay que reconocer síntomas y signos de una enfermedad, ¿no? El síntoma cardinal que todos debemos reconocer de una pancreatitis aguda es el dolor abdominal, que es el 95% de los casos en que nosotros vamos a poder encontrar ese síntoma, ¿no? ¿Cómo es el dolor en un paciente con pancreatitis aguda? Acuérdense siempre del acrónimo de Alicia, ¿no? Eso siempre son... Acuérdense de que siempre tenemos que evaluar bajo esas características esto, cómo es el dolor en cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Si nosotros hablásemos, pues, en todo caso, si nosotros hablásemos del inicio de la enfermedad, tenemos, pues, un inicio bastante súbito de la enfermedad, ¿no? Tenemos el inicio súbito que tiende a ser una intensidad mayor a los 20 minutos de haber ocurrido el dolor y tiende a ser de carácter persistente, ¿no? O sea, no cede, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los pacientes que llegan al hospital nos hablan de un dolor que viene y va, ¿no? Como el famoso dolor cólico, ¿no? Ya, el caso de una pancreatitis aguda no es un dolor cólico, ¿ya? Es una cosa que debemos quitarnos de la cabeza. No todo dolor abdominal es un dolor cólico. Y muchas guías describen que si nosotros, en todo caso, encontramos a pacientes que describen su dolor como un dolor tipo cólico, o sea, un dolor espasmódico que es intermitente, esos dolores no van con la sospecha de una pancreatitis aguda, ¿ya? La mayoría de las veces el dolor de una pancreatitis se localiza, como ustedes saben, en el hemoglobin superior y puede irradiarse la espalda en el 50% de los casos. ¿Cómo se definiría, en todo caso, el dolor de una pancreatitis? El dolor es como un dolor transfixiante. ¿Qué se refiere a un dolor transfixiante? El dolor transfixiante es casi como el dolor perforante, o sea, el dolor que describen que inicia de un lado y que puede pasar rápidamente a ese lado posterior como se describe como si una aguja pasara por esa zona, ¿no? En otros casos, por netamente hablar de un cuadro inflamatorio, algunos pacientes lo pueden describir como un dolor urente o un dolor hasta opresivo en algunos casos, ¿no? Que hace sospechar también incluso, podría hacer pensar de hasta un infarto de cara posterior, ¿no? Pero, ustedes obviamente contextualizan a su paciente de acuerdo a lo que es el tipo de dolor. Algunas cosas que tienen que recordar es que el paciente tiende a tener la inclinación hacia adelante, ¿no? O sea, para evitar que el páncreas esté en contacto con los órganos anteriores a él, ¿no? Y por lo tanto, disminuir lo que viene a ser el dolor por contacto, ¿no? Entre órganos. Y algunos describen que hasta los pacientes podrían mejorar el dolor cuando hacen vómitos, ¿no? Cuando llegan a vomitar. Esa es una de las cosas que debemos recordar cuando categorizamos a nuestros pacientes. En emergencia, ¿no? Cuando les hagamos las preguntas de acuerdo a su dolor. Las náuseas y los vómitos pueden estar descritos hasta el 90% de los casos. Y cuando hablamos ya de casos severos en donde hay extravasación importante, esto, podríamos tener cuadros congestivos aparte, ¿no? Como por ejemplo un cuadro de disnia, o sea, sensación de falta de aire en el 5 a 10% de los casos que podría que podría darnos luces de una posible efusión plural asociada a pancreatitis aguda, ¿no? Ahora, algunos signos importantes para recorrer. En verdad, muchas de las veces cuando hablamos de pancreatitis leve no encontramos signos muy llamativos salvo pues el dolor abdominal al momento de la palpación, ¿no? Sin embargo, hay algunas otras cosas que debemos considerar cuando evaluemos a los pacientes y sobre todo cuando se trata de casos severos, recorremos de que si un paciente con pancreatitis aguda pues viene con un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica muy importante, va a manifestar todas las consecuencias de ello, ¿no? Pacientes que entran en taquicardia, pacientes que entran en hipotensión, pacientes que vienen con fiebre marcada, la fiebre usualmente es posterior al dolor abdominal, ¿no? Estos obviamente determinan la severidad del cuadro, ¿no? Por el mismo compromiso inflamatorio local del páncreas, esto también podemos tener afección de los órganos circundantes al páncreas, ¿no? Sobre todo a nivel intestinal, ¿no? Este compromiso inflamatorio localizado puede generar posteriormente lo que nosotros llamamos un hilo inflamatorio, ¿no? Entonces, las asas intestinales dejan de tener un movimiento adecuado, no en la peristalsis adecuada y posteriormente eso podría conllevar a manifestaciones como distensión abdominal o la disminución de ruidos hidroaéreos y también obviamente podría influenciar a lo que vienen a ser las náuseas y los vóviles, ¿no? Hay que buscar signos peritoniales puesto que esto también es una forma indirecta de ver severidad del cuadro, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que entran en necrosis pancreáticas o necrosis infectadas o aquellos que tienen una complicación mucho más severa, ¿no? como hemorragia pancreática, ¿no? El sangrado peritonial que es una de las cosas que está descrita en bastantes de los libros, ¿no? Tiene dos manifestaciones importantes que cuando las veamos debemos determinarlas rápidamente, detectarlas y obviamente hacer el manejo oportuno, ¿no? Tenemos dos signos, el signo de Cullen que es la equimosis periumbilical y el signo de Grey Turner que es la equimosis en flancos, ¿no? Hay algunas formas que nosotros antes de pedir estos exámenes auxiliares podemos utilizar para que esto podamos saber en todo caso qué tipo de etiología podría ser la subyacente en este paciente, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros tenemos una pancreatitis aguda, determinamos que el paciente tiene características clínicas de una pancreatitis aguda y vemos que el paciente está hipérico, o sea, esto tiene la coloración amarillenta de lo que vienen a ser las escleras. Estos pacientes pues podrían asociarse obviamente a una etiología biliar, ¿no? Puede ser una etiología esto netamente litiásica o en todo caso una etiología tumoral, ¿no? Que eso ya lo determinaremos de acuerdo a algunos exámenes, ¿no? En los pacientes que tienen depósito de componentes adiposos, ¿no? O lipídicos como los antelasmas, por ejemplo, ¿no? Que los vemos a nivel de los ojos nos hacen determinar que estos pacientes pueden tener cuadros de hipergliceridemia, ¿no? O sea, es una cosa que podríamos abarcar antes de tener que necesitar un examen laboratorial para que nos defina eso, ¿no? Entre otras etiologías que nosotros podemos ver, ¿no? Estas son las fotos del signo de Cullen y el signo de Gray Turner. Es para que nunca se olviden de que cuando evaluemos un paciente lo evaluemos en su totalidad, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, no nos damos el lujo de levantar el polo de los pacientes y ver, pues, el abdomen netamente, ¿no? Entonces, cuando vean ese tipo de signos y obviamente hayan descartado otras cosas que podrían estar asociadas a la aparición de estas lesiones, como por ejemplo el uso de anticoagulantes subcutáneos, ¿no? Entre otros. Entonces, acuérdense, sospecha de pancreas aguda y estas imágenes, pues, este paciente tiene rápidamente que entrar a una evaluación, un manejo intensivo, ¿no? Y llamar rápidamente al cirujano porque hay una posibilidad de una hemorragia pancreática y un cuadro complicado de la enfermedad, ¿no? Algunos exámenes auxiliares, dentro de los más importantes, recuerden que hay que dosar las enzimas pancreáticas, ¿no? ¿Cuáles tenemos a nuestra disposición en la mayoría de los hospitales del Perú? Pues la milasa y la lipasa, ¿no? La milasa y la lipasa, ambas son enzimas pancreáticas, muy frecuentes de la enfermedad. Si quisiéramos hablar de algunas características importantes de ambas, pues la milasa va a aumentar entre las primeras 6 a 12 horas del inicio de los síntomas. Se normaliza de 3 a 5 días de ocurrir la enfermedad. Vamos a encontrar un pico a las 48 horas y tiene, pues, una sensibilidad y una especificidad, bueno, que relativamente son adecuadas, sobre todo en el tema de la especificidad, ¿no? Sin embargo, el tema de la milasa en relación a la lipasa es que la milasa tiende a tener mayor posibilidad de aparición o elevación de la misma en enfermedades que no necesariamente tienen que ver con pancreatitis aguda, ¿no? Pueden estar en casos de pancreatitis crónica, pueden estar en casos de obstrucción intestinal, pueden estar en casos de compromisos de glándulas parotidias o glándulas salivales, ¿no? O sea, es mucho más frecuente que una milasa la podemos conllevar en otro tipo de situaciones, ¿no? La lipasa más bien tiene una característica más importante de la lipasa, de la milasa, ¿no? La lipasa para empezar aumenta más rápido de lo que aumentaría la milasa. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene una milasa baja y no le hemos pedido lipasa y tenemos la sospecha de que ese paciente es una pancreatitis aguda, quizás estamos llevando un falso negativo, ¿no? Porque inicialmente dependiendo de la hora de la enfermedad en la que hayamos detectado al paciente, pues de repente la milasa todavía no aumenta a niveles que podamos decir que está en pancreatitis aguda, ¿no? Por lo tanto, la lipasa siempre tiene que ser pedida concomitantemente con la milasa, para hacer una comparación del cual. La milasa aumenta más rápido que la milasa y además lo importante de esto es que la lipasa se mantiene elevada más tiempo que la milasa, ¿no? Se normaliza los 8 a 10 días de haber sucedido la enfermedad, ¿no? Es por eso que nosotros hablamos que la lipasa es más sensible y más específica que la milasa. Hay otras enzimas que se han podido estudiar en relación a esto, a milasa y alipasa, ¿no? Que en algunas guías describen que podrían ser de utilidad en la medida que haya la disposición de eso. Esto, básicamente, lo que se busca con estas enzimas es tratar de hacerlas lo más específicas posibles para el compromiso del tejido pancreático, ¿no? Como el tripsinógeno, como la tripsina, como la fosfolipasa, entre otros, ¿no? Como les decía, hay que buscar siempre condiciones donde pueda haber falsos positivos, ¿no? Pacientes con falla renal, por ejemplo, pueden tener elevación de tanto la milasa como la alipasa y no necesariamente ser asociados a pancreas y aguda. Parotiditis, malignidades salivales, colistitis aguda, por ejemplo, también puede ser casos de ello, obstrucción intestinal, perforación intestinal, cetacidosis diabética, ¿no? Esas cosas, esto, siempre contextualizan las en los pacientes, ¿no? Porque si encuentran una de estas y les parece que el paciente no tiene tantas características clínicas de una pancreas y aguda, entonces podríamos estar hablando de un falso positivo, ¿no? Y posiblemente no se trate de una pancreas y aguda, sino que se trate de una de estas condiciones en las cuales se ha elevado la milasa y la alipasa, ¿no? Siempre recuerden que un paciente que va a ingresar a su hospital por pancreas y aguda, hay que pedirle otros exámenes que nos permitan evaluar la severidad del cuadro, ¿no? Esto, por ejemplo, nosotros deberíamos pedir pues un hemograma completo en los pacientes porque tendríamos que evaluar el compromiso inflamatorio en relación a los leucocitos, tendríamos que evaluar el hematocrito que nos determina bastante, de una manera importante lo que viene a ser la extravasación del cuadro, ¿no? Con signos de hipovolemia, una catenina para evaluar lo que viene a ser la función renal, electrolitos también en relación a la parte de la función renal, la proteína C reactiva, ¿no? Que es un marcador inflamatorio importante también, ¿no? El perfil hepático para lo que viene a ser el descarte de estas enfermedades, biliares, ¿no? O en todo caso cuadros citéricos obstructivos que puedan ser parte de las manifestaciones de la enfermedad. El perfil de coagulación que también es parte de la evaluación de lo que viene a ser un paciente en estado proinflamatorio, ¿no? Y el análisis de gases arteriales, ¿no? Más conocido como AGA, ¿no? Que eso es importante para valorar la función sobre todo respiratoria, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser la hipoxemia, ¿no? Hay algunas cosas que debemos recordar sobre todo cuando vayamos a evaluar a pacientes en su continuidad, ¿no? O en su seguimiento, Por ejemplo, algunas, esto, algunos describen que la PCR mayor de 15 miligramos por decilitro el tercer día es un factor pronóstico de severidad. O sea, ¿qué significa? Significa que estos pacientes podrían haber ingresado de manera relativamente estable, con un cuadro leve, pero si nosotros encontramos que están elevando la PCR en los siguientes días, es posible de que podríamos hablar de que este paciente más bien tenga la alta probabilidad de generar un cuadro severo o en todo caso de hacer alguna complicación local, ¿no? Entonces, esos pacientes se tienen que monitorizar, ¿no? Y tenemos que tener más, tenemos que estar más pendientes de cómo ve su evolución, ¿no? Algunos exámenes radiológicos que son importantes a considerar, pues el primero y el más importante es la tomografía abdominal, ¿no? La tomografía abdominal con contraste. Es el examen radiológico de elección para la confirmación de una pancreatitis aguda, por si acaso, o sea, nosotros no dependemos de una tomografía para poder dar el diagnóstico de una pancreatitis aguda. En todo caso, en ese sentido, la pancreatitis aguda tiene un diagnóstico clínico, ¿no? No necesariamente tenemos que pedir imágenes para confirmar el diagnóstico. Cuando tengamos dudas o cuando sospechemos de que estos pacientes tengan algún tipo de empeoramiento en las siguientes horas de haber sido evaluados sospechando en una complicación del cuadro, es el momento en donde nosotros podemos pedir una tomografía y con ello determinar, pues, si es que este cuadro es una pancreatitis o en todo caso, si es que está complicándose, ¿no? Si quisiéramos hablar de la sensibilidad y especificidad, pues tiene una sensibilidad bastante alta, ¿no? De casi 90%. En algunas guías incluso describen que la especificidad está llegando hasta el 100%, ¿no? O sea, nos permite rápidamente descartar si estamos en un cuadro de pancreatitis aguda o no. Ahora, ¿por qué es importante el contraste llorado? ¿no? Porque muchas veces creemos que el yo, bueno, muchas veces tenemos el cuadro, el contexto en el cual un paciente de repente no puede recibir contraste llorado, ¿no? es importante porque el contraste llorado nos ayuda a determinar qué zonas están bien perfundidas, ¿no? Es una forma de ver esto, hacia qué zonas el contraste va a llegar como una forma indirecta de ver la perfusión pancreática, ¿no? Entonces, de alguna manera, si recordamos que la necrosis es un tejido que básicamente no está perfundido, bajo esa premisa podemos hacer una diferenciación entre lo que viene a ser un edema, en donde una zona que está rápidamente que tiene una inflamación bastante activa y tiene irrigación mucho más elevada que lo que viene a ser una necrosis, pues vamos a verla, vamos a poder diferenciarla de maneras adecuadas, ¿no? Y diferenciar el edema de la necrosis pancreática, ¿no? Sin embargo, en algunos casos específicos como por ejemplo aquellos que veamos que están con signos de hemorragia pancreática, podríamos pedir así en contraste solo por el hecho de poder ver esto del sangrado pancreático, ¿no? En algunos casos esto podemos pedir para lo que viene a ser la sospecha de pancreatitis asociadas a isquemia pancreática, ¿no? Por trombosis que es un poquito más especial, un poquito más infrecuente, podríamos pedir lo que es la angiotomografía, ¿no? Aquí a la derecha como ustedes podrán ver hay dos imágenes en donde podemos diferenciar rápidamente el edema pancreático que es la imagen de arriba, ¿no? En donde vemos un páncreas bastante aumentado de tamaño, ¿no? Pero que el tejido pancreático se ve casi uniforme en toda la longitud de su observada, ¿no? Sin embargo, si vemos el tipo necrotizante, por ejemplo, van a poder ver que el páncreas, además de estar alargado, tiene zonas en donde se ve hiperdenso y otras zonas en donde se ve hipodenso y las zonas donde se ve hipodenso incluso se ve de manera irregular, ¿no? Porque tiene distintos carácteres o esto que también son hiperrensos dentro de la misma lesión, ¿no? Eso hace una mención importante en lo que debe ser necrosis, ¿no? Ahora, muchos de nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que ingresa por pancreatitis aguda le pedimos una ecografía abdominal. Bueno, la pregunta es ¿por qué pedirle una ecografía abdominal a un paciente con pancreatitis aguda? ¿no? La idea de la ecografía abdominal realmente no nace en el sentido de hacer un diagnóstico de pancreatitis aguda, ¿no? De hecho, para nosotros poder ver el páncreas en un paciente con pancreatitis aguda por medio de una ecografía, por la misma disposición anatómica del páncreas y por todas las cosas que recubren esto, la visibilidad del páncreas en relación a los órganos anteriores, es mucho más complicado que podamos hacer una visión adecuada del compromiso pancreático, ¿no? Tendría que el paciente estar muy comprometido para nosotros tener que ver algunas cosas importantes que puedan ser características pancreáticas por medio de pruebas ecográficas, ¿no? Si quisiéramos descubrir algunas, tenemos pues el hallazgo del alargamiento pancreático en pacientes con edema, ¿no? Con hipogenicidad, colecciones anecoicas en aquellos pacientes que tengan complicaciones como colecciones peripancreáticas, ¿no? Es un poco más difícil en estos pacientes hablar de descripción ecográfica de una necrosis pancreática. Algunas guías escriben de que, por ejemplo, aquellos pacientes que tú detectas por medio de una ecografía lesiones hipoecogénicas y que tengan algo que se llama el debris, como los residuos, por así decirlo, esto podría decirse que ese paciente quizás se trate de una necrosis pancreática, ¿no? Sin embargo, hay muchas dificultades para realizar este examen en relación a pancreatitis aguda, El primero es que es operador dependiente, ¿no? O sea, lastimosamente no todos van a poder visualizar de manera adecuada un páncreas por medio de una ecografía, ¿no? No todos tienen esa experticia, ¿no? Y lo segundo es que, como les dije, los órganos anteriores, sobre todo los intestinos, esto generan muchas dificultades para visualizar el páncreas, ¿no? Por medio de una ecografía. Sobre todo lo que viene a ser el aire intestinal, ¿no? El aire intestinal genera distorsión en la imagen y esto se ve casi en el 30% de los casos, ¿no? En el 30% de los casos es mucho más difícil ver un páncreas en un paciente con pancreatitis aguda por medio de una ecografía por justo el aumento de aire intestinal, ¿no? Sin embargo, sí hay una indicación para pedir una ecografía abdominal en todos los pacientes con pancreatitis aguda y la indicación es que nosotros tenemos que descartar la causa más frecuente de la enfermedad, que es la causa biliar, ¿no? Si nosotros encontramos, pues si nosotros queremos pedir una ecografía, la intención no es diagnosticar pancreatitis aguda, sino descartar coledocolitiasis o descartar colelitiasis, ¿no? La resonancia magnética es también otro examen que se ve mucho últimamente en algunos estudios para pacientes con pancreatitis aguda. Se ha descrito que puede tener una sensibilidad y una especificidad muy similar a la tomografía y de hecho esto tiene algunas características especiales en relación a esto a la tomografía, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que es más sensible para lo que viene a ser la detección de microlitiasis, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene sospecha de un cuadro esto, ictérico obstructivo y sin embargo por medio de una ecografía no podemos ver esto, el cálculo en mención o signos de coledocolitiasis como el aumento del tamaño del coledoco, por ejemplo, esto, ahí sí, en todo caso, estaría esto indicado una resonancia, sobre todo la colangio-resonancia, ¿no? Otra cosa también que podría ayudarnos a una resonancia magnética sobre todo es en aquellos casos en los que nosotros tengamos dudas para poder diferenciar una necrosis de una colección, ¿no? A veces las imágenes no son muy concluyentes en cuanto a esto, a definir si es que esto se trata de necrosis o en todo caso un cuadro de hematoso que sea complicado, ¿no? Si, por ejemplo, podemos ver las imágenes del lado derecho, ustedes ven que en la imagen que tiene las flechas blancas hay una colección importante a nivel de la cola pancreática, ¿no? Esto, y algunas zonas que se ven más hipodensas podría decir, bueno, ya, esta parte es, pareciera que fuese una necrosis, ¿no? Sin embargo, si ustedes lo analizan por medio de una resonancia magnética como es en la foto que está por debajo, esto, van a notar que las áreas, esa es una, es una visualización en T2 y van a notar de que las zonas que tienen líquido en una, en una resonancia por T2, esto, tiene una hiperintensidad, ¿no? O sea, se ven mucho más blancas, ¿no? Por así decir, en cuanto a las zonas con necrosis se ven más hipointensas, ¿no? Entonces, esa es una forma, digamos, un poco más importante para poder diferenciar cuando tengamos las dudas respectivas del caso. Sin embargo, no es el examen de elección, ¿no? La mayoría de las veces no tenemos la resonancia a nuestra disposición, ¿no? Lo que sí es que algunos casos específicos en los que tengamos que primar la resonancia en relación a la tomografía como primera instancia será pues en aquellos pacientes que ya tengan antecedentes de alergia al contraste, que sean pacientes gestantes o que en todo caso tengan una falla importante renal como para no poder recibir el contraste yodado, ¿no? La parte del diagnóstico que es una cosa importante que tenemos que recorrer. De hecho, muchos de los criterios diagnósticos se formularon recién a comienzos de los años 2010, ¿no? En cuanto a... Se habían planteado netamente en un inicio de que todo tenía que primar en relación al dolor abdominal y posteriormente con la aparición de la mirasa y la lipasa también hay esto corroborarlo con ello, ¿no? Es por eso que en un congreso básicamente, ¿no? De bastantes sociedades en relación de gastroenterología en donde se da pues esto, bueno, como su nombre dice en Atlanta, ¿no? Se lleva a consenso algunos criterios que se tienen que cumplir para nosotros hablar de pancreatitis aguda, ¿no? En el 2013 se formulan criterios que son los que ven a continuación. El dolor abdominal característico que ya lo hemos descrito previamente como debe ser el dolor abdominal y la elevación de la lipasa o la mirasa por lo menos tres veces mayor del límite superior laboratorial que ustedes tengan, ¿no? Ahora, si nosotros tuviésemos alguna duda en cuanto a alguno de los dos ítems que tenemos arriba, por ejemplo, a veces puede pasar que viene un paciente anciano adulto, ¿no? Un adulto mayor, ¿no? Que de repente no especifica muy bien sus síntomas y no tenemos unas características muy concluyentes del dolor abdominal o de repente viene un paciente que recién está llegando a las cuatro o cinco horas de la enfermedad y no tengamos, pues, una elevación muy importante de la milasa y la lipasa, entonces ahí convendría en todo caso ya pedir un examen radiológico que pueda confirmarnos el diagnóstico, ¿no? Sobre todo la tomografía abdominal. Pero ojo con esto, no necesariamente necesitamos una tomografía para poder hacer el diagnóstico de una tancreatitis aguda, ¿no? Inicialmente con los primeros dos criterios nosotros hacemos ya el diagnóstico y solamente concurrimos al tercero cuando tengamos dudas en el diagnóstico. Lo siguiente que tienen que hacer es determinar la severidad del cuadro, ¿no? También en Atlanta se hizo una revisión de cómo deberíamos categorizar a los pacientes y tenemos tres tipos de esto de tres cuadros de severidad, ¿no? La pancreatitis leve que es la mayoría de las veces que nosotros vemos a los pacientes en donde no tenemos signos de falla orgánica y tampoco tenemos signos de complicaciones locales. Después, hablando del otro extremo, la pancreatitis severa en donde sí tenemos signos de falla orgánica pero esta falla orgánica ya es persistente. O sea, estos pacientes que ya tienen falla orgánica inicialmente y que se van a quedar hospitalizados, nosotros tenemos que hacerle las evaluaciones laboratoriales, los examen laboratoriales en las siguientes 48 horas para poder nosotros evaluar si es que la falla orgánica que presentaban al ingreso ha mejorado o no. Si esto persistiese por más de 48 horas, en todo caso ya estamos hablando de una pancreatitis y se ve. Sin embargo, hay pacientes que por ejemplo pueden haber tenido inicialmente algún compromiso orgánico importante y que en el transcurso de los días nosotros notamos que estos pacientes más bien están remitiendo esa afección orgánica. O en todo caso también podemos tener que si bien no tenemos signos de falla orgánica, podemos visualizar algún tipo de complicación local. En este tipo de pacientes nosotros los vamos a categorizar como una pancreatitis moderadamente severa. Ahora, ¿cuál es la importancia de nosotros haber determinado la severidad del cuadro? Nosotros cuando determinamos la severidad del cuadro estamos hablando ya de un índice de mortalidad de los pacientes. O sea, podemos aproximar qué pacientes van a tener mayores complicaciones en relación a su tipo de severidad. La mortalidad, por ejemplo, en los pacientes con pancreatitis aguda leve tiende a ser menor a 1%. En cambio, en los pacientes con pancreatitis moderadamente severa una mortalidad de 1 al 3%. Y las pancreatitis severas, solamente severas sin algún tipo de cuadro sobreagregado pueden tener una mortalidad del 15 al 30%. Entonces, es importante eso para poder recordar en qué pacientes nosotros vamos a priorizar el monitoreo adecuado. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de falla orgánica? Nosotros tenemos un score importante que se ha planteado ya un par de años antes para nosotros hablar de falla orgánica en pancreatitis aguda, que es el score de Marshall. El score de Marshall te va a medir tres variables importantes. Te va a medir el sistema respiratorio, el sistema renal y el sistema cardiovascular. Por medio del sistema respiratorio nosotros vamos a ver lo que es el índice del PAFI. El índice del PAFI por medio de la parte renal vamos a ver lo que vienen a ser los niveles de creatinina y cuanto al sistema cardiovascular nosotros vamos a ver lo que es la presión arterial sistólica. Ustedes van a tener una serie de puntajes y van a categorizar a su paciente por cada uno de los compromisos que ellos tengan. Esto es por eso que es importante que los pacientes que lleguen a su atención les tomen sus funciones vitales, les tomen los exámenes respectivos que se mencionaron previamente. Ahora, si nosotros en un ítem estos puntajes por cada uno de los sistemas no se suman sino que más bien cada uno de los ítems va a tener un puntaje. Si en un ítem tienen ya un puntaje de dos ya estamos hablando de falla orgánica. O sea, por ejemplo, imagínense que un paciente tiene un PAFI de 300 o de 250 o sea, que ya tendría un puntaje de dos en el sistema respiratorio y tiene en la parte renal tiene 1.6 por ejemplo de creatinina. Entonces, no se suman los puntajes, no es que el puntaje sea de tres sino que ya tienes una falla orgánica a nivel respiratorio pero a nivel renal aparentemente por el momento no tendrías una falla orgánica para lo que viene a ser en temas de pancreatitis aguda. Para hablar del tipo de complicaciones para definir la severidad tenemos dos tipos las locales y las sistémicas. Las sistémicas como su nombre lo dice pues es en relación a enfermedades previas o preexistentes que se complican básicamente por el cuadro proinflamatorio por ejemplo en aquellos pacientes con enfermedad coronaria falla renal previa o enfermedades pulmonares crónicas que se puedan complicar producto de esto este cuadro proinflamatorio. En cuanto a las locales tenemos dos tipos tenemos que categorizarlas de acuerdo a nuestro tipo de pancreatitis en las pancreatitis intersticiales de hematosa tenemos dos la colección peripancreática y el seudoquiste pancreático en cuanto a la pancreatitis necrotizante tenemos la colección necrótica pancreática la necrosis amurallada más conocida como el WOM o la necrosis infectada en cuanto a la colección peripancreática aguda como ustedes lo ven en las flechas son zonas bastante definidas bueno homogéneas que pueden ser múltiples son zonas hipodensas no tienen un borde muy bien definido que digamos no hay pared que las encapsule y usualmente la mayoría de las veces tienden a ser asintomáticas no generan algún tipo de molestia el paciente casi nunca se percata de que hay un aumento de dolor o en todo caso hay algún otro tipo de complicación que pueda estar asociada a estas colecciones la mayoría de las veces estas colecciones tienden tienden a autolimitarse ¿no? el pseudoquiste pancrático en cambio es una lesión en relación a una pancreatitis intersticial edematosa que ya tiene un borde más definido ¿no? y que usualmente esto para que haya conllevado a formarse de esta manera esto ha tenido que pasar por lo menos más de cuatro semanas ¿no? de una pancreatitis inflamatoria en algunos textos describen que podría estar asociada la aparición de un pseudoquiste pancrático producto de una disrupción del ducto pancreático ¿no? miren las imágenes de la derecha se ven pues colecciones bastante hipodensas bastante homogéneas y que ya a diferencia de la imagen anterior se nota una pared bastante definida ¿no? la colección necrótica pancreática en cuanto a las complicaciones de una pancreatitis necrotizante tienen a ser densidades heterogéneas como ven en la imagen que está señalada en la flecha o sea no todo el parénchima se ve hipodenso hay zonas hiperdensas dentro del parénchima hipodenso y que pueden tener diferentes grados en diferentes lugares ¿no? o sea pueden tener mayor proporción menor proporción de acuerdo a la isquemia y de acuerdo al compromiso pancrático que hayan tenido ¿no? esto sin embargo no se define de manera esto importante una colección intracapsulada ¿no? en cuanto a la necrosis pancrática amurallada esto básicamente lo que vamos a ver a diferencia de la necrosis aguda es que ya esta vez se delimita una pared importante ¿no? vamos a ver que esto en estos casos esto a pesar de que tenemos una colección que tiene caráteres hipodensos y hiperdensos dentro de la misma esto que nos hacen definir una necrosis esto ya tiene una pared que se puede ver ¿no? esto como también como previamente se planteó en aquellos pacientes con pseudoquiste en el caso de pancretitis intersticial esto también toma para este caso cuatro semanas para poder de alguna manera formar una pared que se lo haga determinar como una necrosis amurallada ¿no? ahora acá viene un problema que es muy importante recordar y que cuando tengamos la sospecha hay que intervenir de manera oportuna muchos de estos pacientes con necrosis pancreática tienen la alta posibilidad de hacer una infección de la misma ¿no? de hecho casi el 35% a 40% de los pacientes con necrosis infectada o sea estamos hablando de casi un tercio de los pacientes pueden hacer infección de la misma ¿no? de hecho es una complicación bastante severa porque esto aumenta la mortalidad casi de un 35% hasta llegando en algunos casos hasta un 50-70% de los casos entonces es importante siempre recordarlo ¿no? siempre hay que sospechar en este caso cuando nosotros tengamos detectado ya una necrosis previa o en todo caso veamos que sean pacientes con una complicación bastante marcada de la enfermedad ¿no? con signos inflamatorios muy elevados que no mejoran al tratamiento convencional ¿no? y que esto en la imagen veamos como en esta tomografía que además de zonas hiperdensas hipodensas irregulares dentro del parenquema pancreático veamos algo muy interesante señalar en las flechas que es el contenido de aire ¿no? el contenido de gas que esto lo asociamos pues a bacterias que generan productoras de gas ¿no? parte del tejido de la flor intestinal ¿no? esta es una tablita bastante interesante de hecho las cuatro complicaciones locales que hemos hablado esto todas se pueden infectar ¿no? pero la más frecuente que se infecte es la necrosis ¿no? y esa es la que más miedo tenemos que tener ¿no? pero esta es una forma muy interesante de poder nosotros categorizar esto las complicaciones locales ¿no? de acuerdo a su tipo de esto etiología de hecho la necrosis ha vuelto algo bastante importante en el manejo de los pacientes con pancreatitis aguda en una revisión realizada el año pasado por lo que viene a ser el congreso mundial de cirujanos se planteó que también podría haber otra clasificación en relación a la severidad y que podría estar en relación a esto en relación a lo que viene a ser la necrosis de esto pancreatitis ¿no? estamos hablando de esto cuatro categorizaciones ¿no? la leve la moderada severa y hasta crítica ¿no? en donde la crítica que si tuviéramos que hablarla en relación a necrosis es aquel paciente que tiene falla orgánica persistente y que tiene demostrada una necrosis infectada ¿no? que eso lo convierte en un cuadro de una mortalidad hasta el 50% descrita en esta literatura ¿no? entonces es una es una categorización que podría también tener la consideración cuando evalúen pacientes con necrosis ¿no? ahora lo tercero después de haber dicho ya este paciente es leve moderado severo o severo perfecto hay pacientes que llegan en estado leve la mayoría de las veces como ustedes lo saben ¿no? pero hay que recordar que estos pacientes no es que si iniciaron leve van a terminar leve todo el tiempo que están hospitalizados hay pacientes que pueden evolucionar a severos una vez que ustedes los detecten entonces lo importante acá es determinar qué pacientes se convierten en cuadros severos ¿no? en los pacientes que están entonces en este en este caso tenemos que hacer algo que se llama predecir la severidad ¿no? y eso lo hacemos por medio de una estratificación de riesgo tenemos muchos métodos para nosotros estratificar el riesgo realmente hasta el momento si tuviéramos que si se hace una en relación a las revisiones sistemáticas que se han planteado en algún momento para pancletitis aguda ninguna guía te va a describir exactamente cuál es el prioritario ¿no? o sea hasta el momento no hay una selectividad de cuál es mejor cuál es peor y todo eso ¿no? sin embargo lo que te dicen es utiliza el más práctico utiliza el que te vaya a determinar el que te vaya a apoyar y el que te vaya a ayudar en esto más rápidamente que otros ¿no? ahora tenemos algunas características clínicas y laboratoriales que nos puede presidir la severidad así como tenemos scores ¿no? que se han planteado en el largo de los años ¿no? vamos a hablar un poco de cada uno por ejemplo si nosotros quisiéramos evaluar de manera clínico-laboratorial a los pacientes sin el uso de algún score nosotros tenemos algunas características que tenemos que recorrer en estos pacientes para nosotros hablar de que estos podrían evolucionar a un cuadro severo en el transcurso de las horas si es que nosotros no intervenimos ¿no? o en todo caso también podrían evolucionar así a pesar de nuestra intervención ¿no? por ejemplo aquellos pacientes que tengan más de 55 años obesos con una alteración del estado mental con comorbilidades importantes como los diabéticos o incluso los que tienen tabaquismo esos pacientes pueden hacer una evolución a un cuadro severo ¿no? pacientes que estén con SIRS ¿no? sobre todo si tienen más de dos criterios que son los que están mencionados ¿no? el pulso la frecuencia respiratoria la temperatura o los leucocitos ¿no? el laboratorio uno de estos estos tres el BUN o en todo caso los niveles de URIA el hematocrito y la creatinina esto son exámenes laboratoriales que tenemos que tener pendientes porque son predictores de severidad y cuadros radiológicos como difusión pleural infiltrados pulmonares o condiciones pancréticas también ya nos hablan en un cuadro de severidad ¿no? como ven ahí esto el hecho de no tenerlas nos descarta más que todo que ese paciente pueda tener más esto posibilidades de que esto no evolucione en un cuadro severo ¿no? sin embargo su sensibilidad es bastante baja ¿no? 39% inicialmente hace muchísimos años se planteó algunos criterios para nosotros evaluar la mortalidad de los pacientes en el transcurso de las horas ¿no? que estos son los llamados criterios de Ransom ¿no? de hecho varias veces creo que hemos escuchado de estos criterios sobre todo en la literatura esto en la literatura previa ¿no? con la que aprendemos ¿no? esto estos plantearon unos ciertos criterios que se valoraban a la hora del ingreso y a las 48 horas de haber esto sido hospitalizado ¿no? esto evaluaban una serie de ítems que ustedes los ven ahí en las tablas y que de acuerdo a eso nosotros hacíamos un puntaje y con ello esto determinamos posiblemente la mortalidad de los pacientes ¿no? esta tabla se hizo muy popular en mucho tiempo sin embargo en los últimos estudios se ha visto que tiene un bajo poder predictivo ¿no? entonces no era muy útil en todo caso para nosotros poder determinar realmente la mortalidad de nuestros pacientes a lo largo ¿no? sobre todo después de las 48 horas ¿no? entonces se dejó de utilizar de manera muy habitual esta es la puntuación del apache la puntuación del apache no solamente nació para pancreatitis aguda sino nació para todo aquel paciente que estuviera hospitalizado sobre todo a nivel de un área de cuidados intensivos ¿no? y nosotros teníamos tres ítems importantes valorados en bastantes características cada una de ellas ¿no? nos arrojaban un puntaje y con eso también veíamos la mortalidad de nuestros pacientes se ha visto de que esta tabla del apache era muy buena para lo que viene a ser la determinación de la mortalidad pero el único problema era de que no era una tabla práctica ¿no? o sea es muy difícil acorrarse de estos 13 ítems al momento de evaluar a un paciente ¿no? no se hacía muy práctico y por lo tanto se hizo en desusos básicamente si ustedes van a una unidad de cuidados intensivos quizás todavía lo utilicen pero en temas de pancreatitis aguda donde tenemos que tomar acciones un poco rápidas esto en emergencia quizás no sea de lo más útil utilizar eso ¿no? ahora este es un score que se planteó hace pocos años de hecho es bastante no es tan nuevo pero digamos es de estos últimos años que es el score de Visa que básicamente valoró esto de los ítems de de Ransom y los ítems del Apache cuáles eran los que más estaban asociados a una posible mortalidad del paciente ¿no? ese estudio es el estudio que ven ahí abajo en la página que es de 2008 es la primera vez que se planteó y es bastante práctico porque el score de Visa es un acrónimo ¿no? para poder nosotros acordarnos básicamente de cuáles son los ítems ¿no? el B de BUN ¿no? BUN más de 25 miligramos por decilitro la I de inconsciencia o la alteración del estado mental el S de SIRS dos de cuatro criterios A de H o edad que tiene que ser más de 60 años y P de pleural o sea de la efusión pleural cada uno te da un puntaje y por cada uno de los puntajes nosotros asociamos un porcentaje de mortalidad en las siguientes horas ¿no? esa es una cosa muy importante esto y de hecho es uno de los que más se está utilizando últimamente por lo práctico que es y por lo cercano de sus resultados de mortalidad a los otros scores que se tienen a la disposición ¿no? de hecho es uno de los que deberíamos utilizar siempre cuando tengamos un paciente en evaluación para esto el cuadro de diagnóstico ¿no? y en cuanto al Baltasar Baltasar básicamente es un índice de esto tomográfico ¿no? de severidad y abarca dos partes ¿no? abarca inicialmente las características morfológicas que vamos a ver en una tomografía y el score de necrosis que es el porcentaje de necrosis que vamos a encontrar en los pacientes ¿no? es por medio de esto que cada uno va a tener una letra que va a significar un cierto puntaje y el score de necrosis va a tener ciertos porcentajes que implican un puntaje ¿no? más de seis puntos ya es un riesgo alto de severidad del paciente y una mortalidad bastante elevada ¿no? ya de por sí miren que en cualquier grado de necrosis ya tenemos un porcentaje del 23% pero se ha descrito que con más de seis puntos de porcentaje podríamos tener una mortalidad de hasta el 30 al 40% ¿no? donde siempre es bueno que de alguna manera apliquen el predictor de severidad que más se les acomode y que más esté contextualizado en su paciente ¿no? por ejemplo si el paciente tiene necrosis es importante que le puedan aplicar el score de Baltasar ¿no? ahora en cuanto al manejo ya para ir terminando tenemos que recorrer que hay seis ítems que nosotros tenemos que contemplar cada vez que nosotros veamos un paciente con pancreatitis aguda es la fluidoterapia temprana la analgesia adecuada el inicio temprano de la dieta el tratamiento específico de la etiología el uso racional de antibióticos si es que lo requiriese y el manejo de intervencionista quirúrgico también si es que lo requiriese sobre todo los tres primeros son digamos el eje fundamental para nosotros manejar a un paciente con pancreatitis aguda ¿no? antes en fluidoterapia se hablaba y ustedes lo van a ver en muchas guías sobre todo las que son por debajo de los años esto 2015 2014 por ahí antes se hablaba mucho del término fluidoterapia intensiva ¿no? o sea ¿qué significaba fluidoterapia intensiva? significaba administrarle la mayor cantidad de fluidos a ese paciente porque ese paciente está extravasando ese paciente está epoperfundido necesita líquidos a doquier y esto y muy poco nos preocupábamos de que también todo en exceso puede ser dañino esos pacientes se vio en el transcurso del tiempo de que con una terapia y con una hidratación intensiva posteriormente podían hacer complicaciones asociadas a ella como edema pulmonar o como falla renal lo cual aumentaba la mortalidad entonces ¿qué es lo que se ha querido hacer en los últimos años? lo que nosotros terminamos hay un término que es quizás interesante que lo vean que es el Goal Directed Therapy ¿no? que es básicamente una terapia una fluidoterapia ajustada a las necesidades y a las comorbilidades del paciente ¿no? entonces en estos pacientes nosotros tenemos que valorar siempre su estado hemodinámico y las comorbilidades que tengan de fondo ¿no? si son pacientes carriacos o renales o no si son pacientes que están en signos pues de hipovolemia o sea taquicárricos hipotensos ¿no? un promedio de cálculo digamos de fluidoterapia que nosotros podíamos tener a consideración serían 5 a 10 mililitros por kilo hora ¿no? que podríamos esto disminuirlo siempre y cuando esos pacientes pues tengan esto algún tipo de contraindicación para una hidratación bastante marcada ¿no? pero lo importante de ello es que la fluidoterapia siempre tiene que ser dentro de las primeras 2 a 24 horas se han visto en revisiones que si nosotros hacemos la fluidoterapia después de las 24 horas básicamente ya no tiene mucho sentido darle una hidratación esto adecuada porque ya no va a tener mayor beneficio en la mortalidad del paciente ¿no? y siempre obviamente prioricen que esas hidrataciones sean con cristaloides isotónicos o sea el suero salino la estatua de Ringer versus suero salino no ha demostrado digamos alguna diferencia muy importante por lo menos el manejo de pancretis aguda hasta el momento ¿no? la analgesia adecuada ustedes bueno básicamente van a tener mucha disposición de analgésicos unos van a decir hay que darle antiinflamatorios porque es una inflamación hay que darle opioides porque esto es un dolor muy intenso esto ustedes no tienen ninguna restricción hasta el momento las guías no han demostrado que haya un tipo de analgesia especial en algún momento por ejemplo se hablaba de medicamentos que podían tener compromiso de la esfínca reodi por ejemplo la morfina ¿no? pero hasta el momento no se ha demostrado de manera importante que pueda generar algún compromiso justo en esa zona ¿no? no hay una evidencia muy certera ¿no? por lo tanto ustedes prioricen la analgesia de acuerdo a la necesidad del paciente y obviamente su situación ¿no? si un paciente está en falla renal eviten los aines ¿no? los opioides la mayoría de las veces terminan generando una buena eficacia y seguridad del manejo del dolor podrían contemplarlo como parte del uso inicial en los pacientes con dolor en pancreatitis aguda ¿no? otra cosa que es importante es el inicio temprano de la dieta antes se pensaba de que el reposo gástrico o el reposo intestinal podía disminuir la inflamación a nivel pancreático ya lo que se ha visto es que posteriormente a eso nosotros lo que hacíamos era propiciar que ese cuadro inflamatorio generara translocación bacteriana de la flora intestinal ¿qué significa esto? que las bacterias del medio intestinal iban a pasar hacia la región pancreática inflamada y por lo tanto iban a generar mayor riesgo de infección ¿no? a nivel pancreático entonces entonces que se ha visto que nosotros iniciando la dieta enteral podemos disminuir la posibilidad de esa translocación bacteriana y mantener la mucosa intestinal ¿no? en las guías lo que te mencionan es que hay que priorizar el inicio de la dieta enteral dentro de las primeras 24-48 horas para nosotros tener una tasa de éxito adecuada ¿no? si ustedes tuvieran la posibilidad digamos un paciente que no les tolera inicialmente o no puede digamos deglutir de manera adecuada ustedes tendrían que aplicarle pues en todo caso para hacer una dieta enteral el uso de la zona nasogástrica o el uso de la zona nasoyayunal antes se decía que la zona nasoyayunal pues como bypaseaba la parte gástrica evitaba el estímulo de la producción de secreción pancreática y por lo tanto disminuía el riesgo de que esa pancreatitis pudiera empeorar por la dieta ¿no? sin embargo se ha visto que no hay diferencias significativas en el uso de la zona nasogástrica y la zona nasoyayunal en cuanto a su eficacia y su seguridad por lo tanto podrían utilizar las dos ¿no? o sea no porque no tengan zona nasoyayunal no le van a colocar una zona nasogástrica al paciente ¿no? así que eso podrían contemplar la nutrición parenteral tiene mayores riesgos de mortalidad porque se ha visto asociada a infecciones y a otros cuadros que pueden empeorar la mortalidad del paciente en cuanto a por ejemplo síndrome de realimentación entre otras cosas ¿no? solamente se aplica si es que en todo caso la intolerancia enteral es muy marcada o si en todo caso los requerimientos nutricionales son mucho más altos y no se pueden cumplir ¿no? con solamente nutrición enteral ¿no? algunas veces en algunos casos uno dice bueno ya este paciente ¿cuándo le voy a iniciar la dieta oral? esto porque lo que más miedo nos da a veces es que ese paciente por la dieta enteral nosotros comencemos hasta el momento no se tiene nada muy claro de hecho lo único que se describe hasta el momento en varias guías es que la manera en la cual uno pudiera determinar cuándo específicamente ese paciente puede recibir dieta oral y poco a poco ir aumentando los requerimientos ¿no? o sea comenzar siempre con una dieta líquida posteriormente comenzar con una dieta blanda ¿no? esto ¿en qué momento nosotros decidirlo? cuando el paciente básicamente esté sin dolor y que tenga apetito y que pueda tolerarlo ¿no? sin vómitos y todo eso ¿no? o sea eso está hasta el momento en lo que se ha descrito sin embargo algunas guías hacen mención en algunos exámenes laboratoriales que quizás podrían tener algún tipo de carácter predictor de éxito ¿no? como por ejemplo el PCR la lipasa sin embargo no están del todo validados y todavía requieren algunos estudios para nosotros poder determinar si es que efectivamente son unos marcadores importantes y ya para terminar tenemos el tratamiento específico de la etiología o sea si por ejemplo el paciente tiene pancretitis aguda biliar y también tiene colangitis ese paciente tiene que ir a CEPRE en las primeras 24 horas es una indicación importante de estos pacientes si el paciente tiene intoxicación por alcohol pues obviamente hay que hacer la restricción del alcohol y se ha visto que la consejería podría tener alguna intervención importante en evitar las recaídas de estos pacientes en caso de hipatriceridemia por ejemplo el manejo un poco más es un poco más complicado es un poco más fino por así decirlo y requiere aféresis requiere infusión de insulina y posteriormente tratamiento con fibrosilo el uso racional de antibióticos como les dije la necrosis infectada es una complicación muy severa del cuadro en algunos momentos se planteaba que como estos pacientes tenían una tendencia relativamente alta de poder hacer una infección teníamos que darle antibióticos una vez que detectemos la necrosis sin necesariamente tener que determinar que ese paciente esté infectado y eso lo contemplaron como una profilaxis antibiótica sin embargo se ha visto de que la profilaxis antibiótica en casos severos no tiene disminución no tiene resultados en disminuir la mortalidad por lo tanto no se recomienda el uso de profilaxis antibiótica ¿cuándo hay que darle antibióticos a un paciente? cuando obviamente tengamos signos de infección ¿y cuándo tenemos signos de infección? cuando estos pacientes dentro de los primeros 7 a 10 días de la enfermedad encontremos que no está mejorando que están complicándose que los marcadores inflamatorios están elevando y que obviamente por medio de un examen tomográfico veamos pues que hay presencia de gas ¿no? que nos podría hacer pensar que ya ese paciente está infectado ¿no? ¿qué antibióticos darle? la mayoría de las veces se dice que los mejores antibióticos que penetran hacia el tejido pancrático suelen ser las quinolonas o en todo caso los carbapenémicos ¿no? y siempre contemplar el tratamiento de gran negativos y anerobios ¿no? que son los más frecuentes a nivel del tracto gastrointestinal la procalcitonina si es que tuviesen la oportunidad de pedirla esto es un marcador importante para que sea considerado para determinar si el paciente está infectado o no entonces podría ser de utilidad en el caso del paciente que ustedes sospechen que está infectado y que tiene signos inflamatorios entonces ¿cómo diferenciarlo? de repente si la procalcitonina sale elevada les podría ayudar ¿no? y en cuanto al manejo intervencionista quirúrgico hay una cosa que siempre deben recorrer y que la mayoría de las veces lo tienen que priorizar el paciente que entra con una pancreatitis leve y que es de origen biliar por una coleritiasis de fondo siempre tiene que procurarse que ese paciente se vaya sin vesícula o sea ese paciente tiene que ser colistectomizado previo al al ¿por qué? porque la posibilidad de la recurrencia de la enfermedad en una pancreatitis aguda biliar es muy alta si es que nosotros no intervenimos rápidamente en esos pacientes y se ha visto que a medida que haya recurrencia en la enfermedad la mortalidad va a aumentar entonces es importante que un paciente se priorice su colistectomía antes de que se vaya de alta en casos leves si es que tuviese una complicación local pues se espera se le sigue al paciente y se espera que esas colecciones locales esas complicaciones locales se resuelvan ¿no? en casos severos nosotros hacemos lo que se llama el step up approach ¿no? o sea ¿qué significa el step up approach? que nosotros tratamos de hacer lo menos invasivo hasta lo más invasivo antes se decía todo paciente con necrosis infectada tiene que entrar a necrosisectomía con abdomen abierto ya eso tiene una mortalidad por la misma operación de hasta un 60% entonces no se hacía porque los pacientes básicamente podían morir básicamente por la operación ahora tenemos métodos un poco menos invasivos como el drenaje percutáneo o el drenaje endoscópico que son bastante seguros y que disminuyen la posibilidad de tener que hacer una necrosisectomía en casi un 40% entonces sería bueno que lo contemplen como medida de manejo en un paciente con necrosisectomía infectada sin embargo hay algunas indicaciones que podrían recordar que esto podría plantearse una necrosisectomía abierta ¿no? o en todo caso un abdomen abierto como el síndrome compartimental abdominal si es que el paciente a pesar del drenaje percutáneo endoscópico no mejora o si es que tiene algún tipo de compromiso con insquemia intestinal o infístula enteropancréática ¿no? esas son indicaciones que podrían ser quirúrgicas y que en vez de tener que hacer manejos mínimamente invasivos ya se requiere en todo caso el manejo intensivo bueno eso era todo lo que quería hablar esto básicamente fue un resumen hay muchas cosas que hablar de pantalitis pero bueno espero que haya sido de su agrado y bueno pues nada estoy presto a las preguntas doctor muchas gracias por la ponencia vamos a continuar con las preguntas de 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 nuestra compañera Gisela Linfant Linfant doctor excelente ponencia gracias ¿cuál es la enzima pancrática que se eleva temprano temprano tempranamente ¿en qué circunstancias no se debería pedir TAC con contraste? ya como les mencioné previamente la enzima pancrática que más rápidamente se eleva es la enzima esto es la lipasa ¿no? que se eleva dentro de las primeras 4 a 6 horas de la enfermedad o sea si un paciente entra como les dije por pancreatitis aguda o mejor dicho por sospecha de pancreatitis aguda no le vayan a pedir solamente a milasa porque la milasa como se eleva después es a veces posible de que te salga falso negativo entonces siempre pidan las dos porque si la milasa te sale negativa si la lipasa te sale positiva ese paciente tiene diagnóstico de pancreatitis aguda ¿no? y ahora con la segunda pregunta esto en cuanto a las tomografías con contraste ¿en qué casos no se puede esto pedir las tomografías con contraste? obviamente si es que tienes un paciente con alergia al contraste corroborada o ya como antecedente o en todo caso si es que no quisieses pedir no quisieses ver netamente páncreas necrótico por ejemplo ¿no? como vimos previamente si los pacientes esto si los pacientes entran por sospecha de una pancreatitis severa ¿no? con un compromiso hemodinámico muy importante ¿no? y tú comienzas a ver que tienes signos de hemorragia retroperitoneal en relación a una complicación de una pancreatitis aguda necrotizante posiblemente ¿no? porque es lo más probable esto ese paciente quizás ameritaría que le hagas una tomografía esto sin contraste ¿por qué? porque lo que tú quieres ver no es el páncreas inflamado quizás pero lo que más quieres ver es la extensión del sangrado ¿no? y la extensión del sangrado la vas a poder ver mejor obviamente sin el contraste ¿no? entonces esas indicaciones quizás serían las más importantes ¿no? no esto idealmente si se le tiene que pedir el contraste al paciente ¿no? para poder diferenciar el parénquima edematoso del parénquima necrotizado ¿no? pero en casos muy puntuales como la alergia o en todo caso la hemorragia pancreática podría esto contemplarse no pedirla esto sin contraste o en todo caso en el caso de pacientes con alergia al contraste se podría pedir una resonancia magnética ¿no? gracias doctor por la respuesta la siguiente pregunta es de nuestro compañero Alex González buenos días doctor esta es mi pregunta para el diagnóstico usamos dos a tres criterios de Atlanta sin embargo el 20% de los pacientes y el 50% de los pacientes con hiperticlisidemia dan amilasa normal o baja en cuadros de pancreatitis aguda ¿a qué se debe esta condición? ah ya esto esa es una buena pregunta resulta que la hiperticlisidemia no tiende a tener una afección muy directa en lo que viene a ser la elevación de la lipasa y la amilasa y esto tiene mucho que ver porque el cuadro que hace la hiperticlisidemia no es un cuadro obstructivo sino lo que hace o sea a diferencia de muchas de las etiologías esto lo que hace la hiperticlisidemia es más que todo un compromiso pancreático directo ¿no? esto a nivel del tejido pancreático y por lo tanto la amilasa y la lipasa no se van a ver comprometidas el flujo va a ser relativamente el mismo ¿no? incluso hasta en algunos casos se habla de disfunción pancreática ¿no? esto podría simplemente no tener una secreción de las glándulas bueno de los componentes exocrinos que son importantes en el funcionamiento de un páncreas normal ¿no? entonces esto en este caso por eso es que la mayoría de las veces en un paciente con pancreatitis por hipertriceridemia esto la amilasa y la lipasa pueden no ser marcadores esto importantes para determinar un cuadro de pancreatitis aguda en este caso lo que se tendría que hacer es pedir una tomografía ¿no? o sea ahí sí el dolor más el antecedente de fondo y la tomografía podrían hacer el diagnóstico básicamente en estos pacientes con hipertriceridemia gracias doctor por la respuesta la siguiente pregunta no tiene remitente doctor gracias por la ponencia en el tratamiento de pancreatitis aguda ¿qué consideraciones debemos tener para iniciar con la nutrición y enterar y qué grados de pancreatitis incluye? solo leer a ver sea el caso que sea por ejemplo leve moderadamente severa el paciente tiene que priorizarse en la dieta enterar eso es lo más importante o sea no significa que porque el paciente está en estado severo esto no le voy a dar dieta ¿no? idealmente como les dije lo más importante es el manejo del dolor el manejo inflamatorio para por nosotros poder contemplar ya netamente la dieta en los casos leves la mayoría de las veces nosotros lo que hacemos es esperar un tiempo a que ese paciente controle el tema del dolor control control el tema de las lausias y los vómitos y una vez que esté controlado que eso debería aproximarse dentro de las primeras 24 a 48 horas nosotros hacemos una prueba de tolerancia oral o sea le comenzamos a dar líquidos le comenzamos a dar dietas blandas y posteriormente ya le damos dieta completa ¿no? lo hacemos de manera progresiva o sea no le podemos dar pues una dieta completa una vez que haya pasado 24 horas eso no es esto eso no es lógico ¿no? esto en esos casos leves la mayoría de las veces no necesitamos de un medio como tipo una zona nasogástrica para poder darle una alimentación ¿qué pasa por ejemplo en los casos moderadamente severos o severos ¿no? en este paciente a veces una de las cosas que se ve es que esto o están en un estado de compromiso del sensor importante y no se les puede dar pues por la vía oral de manera esto consciente ¿no? en este tipo de casos nosotros lo que hacemos en la dieta entera es colocarles una zona nasogástrica ¿no? o en todo caso una zona nasoyayunal y como les dije para fines prácticos no hay diferencia ¿no? o sea ustedes pueden colocar una de las dos la que ustedes deseen no habría ninguna complicación pero lo más importante es que ese paciente tiene que iniciar la dieta ahora como les dije en pacientes conscientes en todo caso quizás se podría valorar de mejor manera la posibilidad de que toleren bien la dieta porque bueno son pacientes que no sé qué o sea pueden expresar rápidamente que no tienen dolor que no tienen náuseas y estas cosas ¿no? pero quizás en pacientes severos la cosa se complica un poco más ¿no? es por eso que a veces nos utilizamos algunos marcadores inflamatorios para nosotros predecir que esos pacientes puedan tolerar ¿no? o en todo caso también criterios morfológicos ¿no? y tenemos un paciente que tiene signos obstructivos muy importantes productos de qué sé yo una colección peripancrática importante una necrosis que genera obstrucción intestinal ¿no? entre otras quizás ahí contemplaríamos el uso de otros métodos que si bien no son los mejores pues nos ayudan a la nutrición ¿no? sobre todo la nutrición parenteral ¿no? esto pero si ese no es el caso ese paciente esto nos validamos en todo caso de marcadores inflamatorios como la PCR o incluso hasta la lipasa en algunos casos muy puntuales para poder nosotros decir que ese paciente independiente de su estado de sensorio puede tolerar la dieta ¿no? pero lo más importante es iniciarla porque es mucho o sea es mucho más es mucho más peligroso que ese paciente pueda hacer una traslocación bacteriana por no iniciarle la dieta que complicarse por darle la dieta en sí de hecho el 70-80% de los pacientes que han iniciado dieta han tolerado bien independientemente de su estado del sensorio así que esto es una cosa muy importante recordar que nosotros debemos darle las dietas independientemente de su estado ¿no? Gracias doctor la siguiente pregunta es nuevamente nuestro compañero Alex González que dice estimado doctor ¿cuál es la razón de la infusión plural en los cuadros de pancreatitis aguda? Oye resulta de que cuando tú tienes un paciente con un estado proinflamatorio lo que generas es esto una vasodilatación bastante importante ¿no? esto va a generar posteriormente una fuga de lo que viene a ser esto una fuga capilar ¿no? el líquido que está pasando o sea intravascular ¿no? va a extravasarse puede así decirlo ¿no? al momento que se extravasa esto comienza a manifestarse inicialmente como un edema intersticial ¿no? posteriormente esto va a comenzar a precipitar y esto posteriormente se convierte en un edema pulmonar ¿no? puede ser edema pulmonar o puede ser efusión pleural de hecho esto es una cosa muy interesante porque cuando un paciente llega con efusión pleural asociado a pancreatitis aguda ya estamos hablando de que la extravasación ha sido bastante importante ¿no? inicialmente lo que deberíamos ver es que esos pacientes más bien debuten con cuadros como tipo edema pulmonar o edema intersticial ¿no? esto que serían digamos una de las fases más tempranas de un compromiso severo ¿no? pero cuando ya llega con efusión pleural ya es una cosa un poco más severa ¿no? o sea ya ha pasado bastante tiempo que ese paciente ha estado con un gran cuadro inflamatorio y ha generado y ha generado la extravasación importante de fluidos ¿no? Gracias doctor la siguiente pregunta es de nuestra compañera Evie Yamil que dice gracias por la ponencia doctor en el contexto de una pancreatitis aguda biliar ¿en qué momento está indicado la colistectomía? ya esto la colistectomía está indicada en todo el paciente que entra por un cuadro de pancreatitis aguda biliar ¿no? y que ya resolvió el cuadro ¿no? o sea la colistectomía en aquellos pacientes que han presentado pancreatitis aguda biliar es muy importante para evitar la recurrencia de la enfermedad ¿no? entonces nosotros como les dije al último de la exposición debemos recordar que todo paciente con pancreatitis aguda leve debe tratar de priorizarse que ese paciente se le haga una colistectomía temprana previamente ¿no? y si es que el paciente tuviese complicaciones locales por las cuales uno no puede intervenir en todo caso se espera un plazo de hasta cuatro semanas se le reevalúa y se ve si es que estas complicaciones ya se han resuelto ¿no? que es lo que se espera la mayoría de las veces nosotros planteamos de que para una cirugía programada en un paciente que se le va a hacer una colistectomía y que ha tenido pancreatitis aguda previa si ha tenido complicaciones locales se espera por lo menos unas cuatro semanas para que estas complicaciones se comiencen a murallar ¿no? se comiencen a formar de manera adecuada para que no tengan ningún tipo de complicación dentro de la operación ¿no? esto ahora hay casos de emergencia pues si los puede haber pero son casos muy poco frecuentes ¿no? o sea una colistectomía de emergencia es muy rara en una pancreatitis aguda de hecho la mayoría de las veces no sucede una colistitis aguda litiásica de manera concomitante con una pancreatitis aguda pero si es que ese fuese el caso se tiene que tomar toda la prevención del caso ¿no? se espera en todo caso de que en ese tipo de casos se prioriza inicialmente el tratamiento médico y posteriormente si es que el paciente persiste con malestar a pesar de 48 a 72 horas de tratamiento ese paciente pues tendría que ir a una colistectomía de emergencia ¿no? si es que el caso fuese un caso complicado ¿no? pero es muy raro la posibilidad de una colistectomía de emergencia la mayoría de las veces son colistectomías programadas ¿no? y como les digo en pancreatitis leve posterior a la alta no, previa a la alta perdón, disculpen y si es que tuviesen alguna complicación necrosis o edema o colecciones se espera que se resuelvan para que se les opere ¿no? Gracias doctor la siguiente pregunta es de nuestra compañera Dersi Centeno doctor gracias por la ponencia ¿en qué casos se preferiría utilizar la prueba con tira reactiva en orina para tripsinógeno 2 en lugar de milasa o lipasa? Ya ¿en qué casos? bueno en verdad la diferencia hasta el momento no es muy no es muy alta de hecho el tema del tripsinógeno ha salido hace poco es algo bastante nuevo esto no y hasta el momento hay pocos estudios que se han hecho con tripsinógeno para lo que viene a ser esto en la aplicación del mismo para el diagnóstico de pancreatitis aguda en algunos casos lo que han visto es que por ejemplo en pacientes con enfermedades pancréticas previas ¿no? podrían utilizar esto el tripsinógeno en vez de milasa lipasa con marcador ¿por qué? porque la milasa y la lipasa por ejemplo en pancreatitis crónica ya se ven del todo elevadas ¿no? entonces de repente eso podría ser podrían ser marcadores que podrían diferenciar ¿no? otra de las indicaciones es en aquellos pacientes que pueden tener alto riesgo de falsos positivos ¿no? por ejemplo pacientes con falla renal por ejemplo pacientes con obstrucción intestinal ¿no? compromiso salival ¿no? de glándulas salivales entre otras ¿no? o sea en esos casos en los que tengas falsos positivos con milasa y con lipasa el tripsinógeno podría ser una opción para que lo plantees antes de una milasa o una lipasa ¿no? y básicamente la idea es que todavía hasta el momento no es de uso muy esto frecuente pero esto la indicación básicamente es para evitar esos falsos positivos ¿no? Bueno doctor esas son todas las preguntas se le agradece la ponencia muchas gracias doctor Juan Diego por esta eso sería todo recordar a los llamados a los llamados a los llamados